Me duele Enfrentarme a un futuro en el que ya no estás Todo sigue en su lugar No llevo nada, no quiero nada, nada de ti Vuelvo a empezar, de ni un paso atrás No hay nada más que salvar Punto y final, no digas más No queda por qué luchar No intentes Decir otra mentira y ponerte el disparo No juegues Es que conozco esta historia, no me vas a engañar Todo sigue en su lugar No llevo nada, no quiero nada, nada de ti Vuelvo a empezar, de ni un paso atrás No hay nada más que salvar Punto y final, no digas más No queda por qué luchar Esta triste decepción Donde viven mis lágrimas Ya he borrado tantas huellas de amor De tu amor De tu amor, del viejo De lo que construimos los dos No hay nada más que salvar No hay nada más que salvar Tan, de tu amor No hay nada más que salvar No hay nada más que salvar No hay nada más que salvar